Por primera vez Araceli Arámbula se ha manifestado en Luis Miguel y habló en una conferencia donde estaban hablando de hombres tóxicos. Ahí Araceli Arámbula habló como nunca antes. Esto se ha vuelto viral porque le ha dicho al padre de sus hijos, el rey cucarachón. Oigan, esto yo creo que va a quedar para la historia. En un momento en que Luis Miguel está en una de las mejores etapas de su vida, que hayan hecho esta conferencia de hombres tóxicos y que ella se exprese de esa manera tan liberada. La mejor etapa de Luis Miguel la tuvo al lado de Araceli Arámbula cuando tuvo sus dos hijos. Ay Raúl, yo quisiera pensar eso. Y Araceli Arámbula es una mujer fuerte y nadie, ninguna de las mujeres que salían con Luis Miguel se había manifestado en contra de él. Ustedes recuerdan la primera Daisy Fuentes, termina con él, no habla con él. Después todas las demás, nadie habla de Luis Miguel porque no se atreve a decir nada. La única que tenía los pantalones era Araceli Arámbula para decir la verdad.